Marisol Matarrita se llevó la victoria en la carrera de la Mora 2017 que se llevó a cabo en el Jardín de Páramo. El tiempo de Matarrita que es patrocinada por Televisora del Sur Canal 14 fue de 55 minutos con 34 segundos. Esta fue la primera vez que participó en este evento. Es la primera vez, la verdad no conocí el terreno, pero fue una sorpresa para mí, pero gracias a Dios se logró terminar bien, gracias a Dios. Claro que sí, me tomó de sorpresa, muchas sorpresas, un terreno muy muy duro, mucha subida, tiene sus buenas columpios, pero gracias a Dios va a quesarlo con mucho cuidado en el caso mío, pero sí se logró terminar y el recorrido bastante fuerte. La corredora felicitó a la organización por el evento. Los felicito de verdad a la organización, lo que fue el recorrido, lo que fue la asistencia, excelente, todo muy bien, la verdad que se esforzaron mucho por hacer una buena actividad y especialmente para nosotros los corredores. El segundo puesto en femenino fue para Marisol Mora con 5703 y Lorena Navarro fue tercera con 5831. En masculino, Juan Luis Fallas, una semana después de correr la carrera del Chirripó, llegó hasta el jardín para llevarse la victoria con un tiempo de 38-29. El segundo lugar es para César Miravete con 41-16 y Johnny Fallas 41-43 en el tercer puesto. Primera vez, no tenía ni idea cómo era esta carrera, pues linda, pero bastante complicadilla, mucho cambio de ritmo, pero muy muy linda, muy rápida también. En el caso de Marisol Matarrita, podría ser parte de otra competencia aquí en Pérez Celedón la próxima semana. Posiblemente nos veamos aquí en la Expo, aquí en Pérez Celedón, si Dios lo permite, y lo que venga ya para más adelante aquí en San José también. Esta fue la tercera vez que se llevó a cabo la carrera de la Mora.